Rey de Reyes, Señor de señores, admirable, Consejero Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, el vecino, Dios con nosotros, retomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Todos. Rey de Reyes, Señor de señores, admirable, Consejero Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, el vecino, retomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Rey de Reyes, Señor de señores, admirable, Consejero Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, el vecino, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Rey de Reyes, Señor de señores, admirable, Consejero Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, el vecino, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Rey de Reyes, Señor de señores, admirable, Consejero Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, el vecino, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, iglesia. Él es el Rey de Reyes. ¡Vamos! Rey de Reyes, Señor de señores, admirable, Consejero Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros, el Cordero que fue inmolado, el vecino, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén.